¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar algo de información que ha sido generada por investigadores de la Universidad Johns Hopkins y que tienen que ver con la famosa mascarilla. Entonces, Johns Hopkins es una de las fuentes más autorizadas en materia de información médica, no solamente en los Estados Unidos sino en el mundo. Se hace investigación de primera línea, cuentan con un hospital asociado a la universidad y desde luego trabaja en colaboración con muchas otras instituciones importantes, tanto de investigación como gubernamentales e incluso internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Comenzamos recordándole cómo se escribe Johns Hopkins. Es Johns como el plural de Juan en inglés, J-O-H-N-S, Johns, y luego Hopkins, H-O-P-K-I-N-S. Algunas personas le cambian algunas letritas, se las quitan, se las ponen. Johns Hopkins. Tenga cuidado porque si usted busca un término al que le falta o le sobra una letra, podría llegar a darse el caso de que caiga usted en una página de charlatanes o de hackers. Hay muchísima charlatanería en relación a la epidemia de COVID-19 como era de esperarse. Nunca falta la gente que por ignorancia o por mucha agilidad mental y poca decencia pretende aprovechar las circunstancias para vender productos maravillosos que curan la enfermedad de manera mágica o que lo protegen a uno de manera segura contra la enfermedad. Esto se viene haciendo desde siempre. En el Antiguo Oeste había gente que vendía aceite de víbora de cascabel o cosas parecidas que se supone curaban cualquier enfermedad. Y era en realidad una mezcla de agua, aceite para zapatos, un poquito de alcohol y alguna otra babosada. Cuando estas personas las pescaban en el Antiguo Oeste, las bañaban en brea y luego les echaban plumas encima. Es una costumbre que era bastante más brutal que lo que le comento ahora y que es recordada en las famosas caricaturas de Lucky Luke. Que no sé si seguirán siendo populares en la actualidad, pero lo fueron en su época. Bueno, regresando al tema. Que ya ve que necesariamente como parte de la charla pues vamos tocando muchos asuntos aledaños al tema principal. Tenga cuidado con la charlatanería. Tenga cuidado con lo que se dice con respecto a lo que funciona y no funciona contra COVID-19. Las causas de esta enfermedad y de otras las conocemos bien. Conocemos los virus desde hace un siglo más o menos, poco más, bastante más. Un siglo, unos 120, 130 años más o menos. Los hemos visto al microscopio electrónico prácticamente desde el momento en el que fue inventado este aparato. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos desarrollado primero vacunas y luego algunos medicamentos, muy poquitos, pero un par de ellos bastante efectivos contra los virus. Ya sabemos cómo funcionan, etcétera, etcétera. Tenemos bien clara cuál es la función de un virus y qué diferencia tiene con una bacteria. Como los virus no están vivos, no se les puede matar como se mata a las bacterias. Por eso los antibióticos no sirven contra los virus. Y precisamente ese conocimiento puede darnos una idea de cómo protegernos o cuando menos reducir el riesgo de sufrir una enfermedad causada por estas estructuras. Las mascarillas se vienen utilizando para infecciones virales cuando menos desde la epidemia de 1918. Y la realidad es que no han resultado ser especialmente útiles. Utilizar una mascarilla no le ofrece a usted con mucho la misma protección que la sana distancia. De hecho, una mascarilla mal utilizada puede generarle riesgos. Ahora, lo que se ha visto en esta epidemia, que es la primera pandemia a gran escala desde la era del Internet, el susto que tuvimos con la fiebre mexicana de 2009 y las epidemias de SARS y de MERS, no cuentan. No hay suficiente información al respecto. Esta es la primera pandemia con un montón de casos documentados de donde se puede sacar mucha información sobre qué funciona y qué no funciona para protegerse. Es la primera vez que tenemos una base suficientemente grande de información para decidir, por ejemplo, hasta dónde sirven las famosas mascarillas. Bueno, la información disponible sugiere que el uso correcto de una mascarilla reduce un poco el riesgo de contagiarse y reduce de una manera un poco más sustancial la probabilidad de que usted contagie a otra persona. Si es usted un portador asintomático, si es usted una persona que va a mostrar síntomas pero todavía no lo siente, pero que ya está empezando a emitir virus, el usar mascarillas reduce la posibilidad de que usted contagie a otra persona. Esto, llevado a millones de personas, a millones de usuarios, puede reducir sustancialmente el ritmo de dispersión de la enfermedad. Si cada persona enferma en promedio contagia, por decir algo, a dos y media personas más en circunstancias normales y con el uso de la mascarilla el promedio de contagios de una persona enferma hacia gente sana se reduce, digamos, a 2.3 o 2.2, pues esa diferencia parece muy chiquitita en números. Pero en términos de número de nuevos casos en un país grande como México, que tiene una de las poblaciones más grandes del mundo, allí esa pequeña diferencia en porcentaje puede significar una diferencia de centenares o miles de camas disponibles para pacientes graves. Así que, de arranque, la mascarilla ofrece un grado mínimo de protección para ser contagiado y un grado un poquito mayor de protección de nosotros hacia los demás. La protección es pequeña, no es una protección muy importante. Pero, mire, está usted en el desierto y le cae un dedal lleno con 10 gotitas de agua, pues mejor eso a nada, ¿no? O sea, cualquier pequeño esfuerzo que podamos hacer para reducir el ritmo de propagación de esta enfermedad es valioso si lo hacemos muchos. La suma de muchos pequeños esfuerzos se convierte en un esfuerzo colectivo tangible. Comencemos por algunos de los consejos que ofrecen investigadores de Johns Hopkins. Ahorita le digo el nombre. Kirsten Koehler. Se escribe K-O-E-H-E-E. Perdón, va de nuevo. K-O-E-H-L-E-R. Koehler. Esta investigadora dice, bueno, comience por lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla. A ver cuánta gente lo hace. Lo primero que tiene que hacer con una mascarilla típica de tela, de las que son lavables, o de las de papel, es ponérsela de manera que el puente de la nariz quede completamente cubierto por la mascarilla. El puente de la nariz es el frente de la nariz, un poquito más abajo de la altura de los ojos. Primero, la nariz. Luego, se pasa a usted las tiras de la mascarilla detrás de las orejas. Si la mascarilla se amarra, se la amarra a usted. Y lo que sigue es bajar la mascarilla y asegurarse que quede debajo de la barbilla. Puede usted cambiar un poco el orden de estos factores. El asunto es que al final, tanto la nariz como la barbilla queden cubiertas por la mascarilla, que no salga ni entre aire por la parte de abajo o por la parte de arriba de la mascarilla. El área de las mejillas generalmente queda automáticamente cubierta porque allí es en donde están los tirantes que van a las orejas. Normalmente allí la mascarilla toca contra la piel. Hay que asegurarse que la mascarilla también cierra en la parte de abajo en su barbilla y en la parte de arriba en su nariz. Uno de los primeros síntomas de que se ha colocado usted la mascarilla razonablemente bien es esa sensación molesta de estar respirando aire cargado con humedad. En el momento en el que la mascarilla queda puesta, aunque siga usted en casa, debe tratarla como si estuviera contaminada. Este es uno de los ejercicios más difíciles de hacer. No tocarse la cara. Muchos de estos movimientos, rascarse una mejilla, tocarse los ojos, etcétera, son casi instintivos. A veces tienen que ver con gestos que hemos aprendido para manifestar confusión, para manifestar vergüenza o alegría. A veces nos tocamos la cara por un motivo o por otro. Una vez que se ponga usted la mascarilla, no la toque. No se la vuelva a ajustar. Si tiene que ajustársela porque de plano se le aflojó, lávese las manos. Si no tiene forma de lavarse las manos, lleve usted alguna solución desinfectante. Va a encontrar usted muchas alternativas. Puede usted llevar gel con alcohol. Puede usted llevar, por ejemplo, alguna solución de hiperoxidación. Existen productos de marca libre y productos de marca comercial. La diferencia de precios a veces es muy sustancial, la funcionalidad no. Las soluciones de superoxidación son, en pocas palabras, agua destilada con algunas sales que producen una reacción química cuando esa agua entra con materia orgánica. Se liberan átomos de cloro y átomos de oxígeno. Ambas especies atómicas son muy reactivas. Tanto los átomos de cloro como los átomos de oxígeno con mucha facilidad se le pegan a cualquier sustancia orgánica y la deshacen. Si se pone usted solución de superoxidación en la mano no le va a pasar nada porque allí lo único que tiene son algunas proteínas hechas, que son los esqueletos de células ya muertas. Si usted se pone solución de superoxidación en la mano no le pasa nada. Es más, si se la pone en la boca no le pasa nada. Las soluciones de superoxidación de buena calidad son buenos desinfectantes, no tienen olor, generalmente no dejan manchas. El traer alguna de ellas en el automóvil, si es que se maneja usted en automóvil, es una buena idea porque puede echarle algo al volante del automóvil, a la palanca de velocidades y a cualquier otra superficie que toque usted con frecuencia. Eso ayuda a mantener su automóvil desinfectado. Bueno, pero estamos hablando de máscaras. Una vez puesta la máscara, trate de no tocarla a menos que de veras se desajuste. Da lo mismo tener o no tener barba siempre y cuando la mascarilla esté razonablemente apretada contra la cara. Con respecto a cuánto tiempo puede mantenerse la máscara sin que empiece a generarle problemas, que atrape muchos virus y que se convierta en un concentrador de virus justo enfrente de su nariz, no existen datos suficientes. La Organización Mundial de la Salud sugiere, esta es una primera aproximación, un primer criterio, que cuando la mascarilla ya se sienta húmeda, como mojada, es momento de cambiarla. Esto normalmente debe tardar varias horas. Si va a estar usted fuera de casa por un buen tiempo, traiga un par de repuestos. Las mascarillas afortunadamente se pueden doblar, se pueden meter dentro de bolsas de sándwich. Puede poner usted adentro un poquito de solución de superoxidación, que viene con nebulizador, en inglés, en spray. Puede ponerle también un poquito de gel de alcohol, se la pone en algún bolsillo, lleva usted un par de bolsas de plástico con sus mascarillas correspondientes y hace falta por usted cambiarla. ¿Se pueden reutilizar las mascarillas? En principio sí, depende del tipo de mascarilla. Comenzamos antes de eso por cómo quitarse la mascarilla. No la toque. Toda la tela de la mascarilla debe considerarla como contaminada. Lo más que debe usted tocar y con mucho cuidado son los tirantes que sirven para fijar la mascarilla detrás de su cabeza, si son de las que se amarran, o detrás de sus oídos, si son las que tienen resorte. Si va a tirar la mascarilla, póngala dentro de una bolsa cerrada. Si va a reutilizar la mascarilla, póngala en una bolsa de papel. Siempre y cuando la bolsa quede perfectamente cerrada y en un lugar que no esté cerca de los alimentos o donde esté pasando la gente con frecuencia. Llega usted a su casa, se quita la mascarilla, la pone en una bolsa de plástico o de papel y se la lleva a usted, por ejemplo, si tiene usted algún espacio donde tenga una lavadora o donde tenga un lavadero, allí la pone. ¿Qué hacer con las mascarilla si se van a reutilizar? Por ejemplo, las de tela. No está de más que deje usted la mascarilla, es una recomendación, que deje usted la mascarilla dentro de una bolsa de papel y colóquela en un lugar tibio. Es más, si le pega el sol, mejor. Se sabe que esto hágalo durante cuando menos dos días, de preferencia tres días. Tenga usted suficientes mascarillas para que vaya añejando sus mascarillas por tres días antes de volverlas a utilizar. Hay un estudio que sugiere que los coronavirus se desintegran cuando están sobre tela al cabo de un par de días aproximadamente. Acuérdese que los virus no están vivos, por lo tanto no se pueden morir, pero sí se pueden desactivar. Son como jeringas microscópicas rellenas de ácido nucleico, alguna forma de ácido nucleico, y la cubierta de proteína y grasas de los virus es muy frágil. Con facilidad, las proteínas de la cubierta de los virus, de la cápside de los virus, es el nombre técnico, o se aflojan las moléculas, o cambian de forma, y cuando cambia de forma la proteína que sirve para que el virus se pueda enganchar a la célula que ataca, el enganche ya no ocurre y el virus queda inactivado. Los investigadores que se pusieron a trabajar con el asunto de las mascarillas encontraron que en tela, si coloca usted la tela en un lugar que esté calientito, por ejemplo, que le pegue el sol en algún momento o durante algunas horas en la mañana, los coronavirus se descomponen a más tardar en dos días. Eso en la parte exterior de la mascarilla y en la parte interior, en donde podrían estar más concentrados y protegidos, el tiempo puede ser hasta de una semana. Si usted, le estoy leyendo las recomendaciones de estos investigadores, si usted deja su automóvil al sol, ya sabe usted lo que pasa. Allí se nota mucho el efecto invernadero dentro de los automóviles. Deje usted la bolsa con las mascarillas que está usted añejando adentro. A mayor temperatura, mayor el ritmo de descomposición del virus. Los virus se descomponen más fácilmente a altas temperaturas. Ahora, si usted tiene forma, tiene lavadora automática, eche directamente sus mascarillas a lavar. Puede usted echarlas, de acuerdo con los consejos que da la doctora Keller, con el resto de la ropa. El jabón afloja la unión entre las moléculas de proteína de los virus en general y se deshacen. No es exactamente el proceso, pero es casi como si se disolvieran en agua con jabón los virus. Se rompen las partículas virales. Entonces, si usted tiene lavadora, esa es una excelente forma de desinfectar sus mascarillas. Cuando va a echar usted, va usted juntando mascarillas a lo largo de la semana y cuando toca lavar ropa, pues las echa usted con la ropa. Con la ropa que corresponda, obviamente. No está de más con las mascarillas, sobre todo a las que le hace usted un nudo atrás, que las ponga usted en una bolsa de esas que sirven para proteger cosas frágiles. Si usted ha echado ropa a lavar, probablemente si ha echado, por ejemplo, una bata a lavar, habrá quitado el cinturón de la bata y lo habrá puesto en una pequeña bolsa que parece como una red y que tiene un cierre que cierra por dentro. Eso es para echar cosas que se pueden enrollar con la maquinaria de la lavadora. Ponga allí sus cubrebocas con toda confianza. También puede usted lavar las mascarillas a mano. Enjuáguela durante cinco minutos en agua con blanqueador. Los blanqueadores normalmente tienen cloro o tienen alguna forma de oxígeno hiperactivo. Algunos blanqueadores son unos polvitos de color generalmente blanco que liberan oxígeno en grandes cantidades. Déjela cinco minutos, su mascarilla en agua con blanqueador y después la lave usted a mano. Si usted usa lentes y tiene problemas porque sus lentes se empañan, puede usted colocarse un poco de papel, por ejemplo, un pañuelo desechable de papel, en la parte justo abajo de sus ojos, en la parte donde la mascarilla entra en contacto con su nariz. Esto bloquea la salida de aire hacia sus lentes. Algunas personas incluso llegan a poner algún tipo de cinta adhesiva, pero eso puede resultar un poco más incómodo. Ahora, ya para terminar, ¿qué tipo de máscara conviene? Bueno, las máscaras de tela generalmente tienen una malla con poros que son un poquito más grandes que las gotitas que normalmente emitimos cuando hablamos. No es necesario estornudar para que de nuestras bocas salgan pequeñas gotitas casi microscópicas, a veces microscópicas, que pueden ir cargadas con virus. Si usted tiene una máscara de tela, los poros de una máscara típica de tela son más grandes, entre el doble y el triple de tamaño que el diámetro promedio de estas gotitas de líquido que salen de nuestras bocas. Si usted utiliza máscaras de papel, el tamaño de la malla es menor. Las máscaras de papel atrapan a prácticamente todas las gotitas que emitimos al hablar o al respirar con la boca abierta. Las máscaras de tela no si son de una sola capa. Hay un estudio que encontró precisamente que las máscaras de papel eran más efectivas que las de tela para evitar la salida de virus de una persona enferma hacia el exterior. El problema es que las máscaras de papel duran menos tiempo, no se les puede lavar y además hay mucha demanda. El precio sube, son difíciles de hallar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, utilice máscaras de tela pero que sean de dos capas. Si las está usted fabricando en casa con hilo y aguja, asegúrese que tengan dos capas, dos o tres capas. Con dos capas es suficiente. Con eso, generalmente, los poros de una de las capas quedan cubiertos por las fibras de tela de la capa siguiente. Quisiera terminar esta... Hay otras recomendaciones. Por ejemplo, trate de no conseguir las máscaras N95 porque esas las necesita la gente que se dedica a atender enfermos. Utilice mejor mascarillas de tela que puede lavar usted con facilidad. Las máscaras que tienen válvulas interconstruidas no son muy buenas que digamos. Eso lo único que hacen es que pueden concentrar las partículas de líquido con virus y éstas salen al exterior en chorro cada vez que usted exhala. No es una buena idea. Lo más importante del mensaje de estas personas de la doctora Keller en particular es que nunca considere usted a la mascarilla como una protección. Es un pequeño auxiliar. Es un pequeño auxiliar que reduce de nuevo un poquito la posibilidad de que usted se contagie y reduce en una proporción un poco mayor la probabilidad de que usted contagie a otros. Nada más. Recuerde tratar a su mascarilla como si estuviera contaminada con virus y recuerde llevar siempre dos o tres repuestos por cualquier cosa que pueda ocurrir. Con esto le estamos entregando las conclusiones generales sobre la efectividad de las mascarillas generadas por varios estudios que se han hecho en las últimas semanas. A lo largo del tiempo seguramente estas apreciaciones sobre las mascarillas y sobre otros asuntos relacionados con esta pandemia van a ir cambiando y nosotros estamos aquí para comunicárselo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias